La salud pública y abrimos otro igual de importante, la educación. La ciudadanía ya se manifestó en contra de este proyecto de ley que debilita a la SUNEDU y que retrocederíamos en la reforma de la calidad de la educación universitaria. Andrea Amézquita tiene más información al respecto. Andrea, muy buenos días, directo en directo. Muy buenos días, Mauricio. Directo en directo, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, ha anunciado que va a presentar una cuestión de amparo ante la amenaza, según indicaron, que representa la modificación de la ley que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Esto en el Congreso, la cual, recordemos, está pendiente incluso la segunda votación en el Parlamento. Así lo manifestó el superintendente de la SUNEDU, Oswaldo Segarra. Vamos a escuchar sus declaraciones. Hoy, hoy la vamos a presentar, porque es una amenaza. La cuestión de amparo es contra una amenaza de cambiar toda la reforma de la educación superior y cambiar las reglas de juego de la SUNEDU. Y esa es una amenaza que justifica una cuestión de amparo que está bien fundamentada y la vamos a presentar. Ahora, en conferencia de prensa, Mauricio, el Consejo Directivo de la SUNEDU ha dejado en claro que la modificación de esta reforma no quiere eliminar la SUNEDU, sino pretenden capturarlo y tenerlo bajo su control. Eso ha manifestado justamente el doctor Segarra. Y sobre lo dicho, además, por la rectora de la Universidad de San Marcos, quien indicó que el partido morado tiene el control de la SUNEDU, Segarra indicó lo siguiente. Vamos a escucharlo. Yo figurativamente he manifestado que parece que es la rectora y que a cada rato está manifestando esa opinión. La salud pública, y abrimos otro igual de importante, la educación. La ciudadanía ya se manifestó en contra de este proyecto de ley que debilita a la SUNEDU y que retrocederíamos en la reforma de la calidad de la educación universitaria. Andrea Amézquita tiene más información al respecto. Andrea, muy buenos días. Directo en directo. Muy buenos días, Mauricio. Directo en directo. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, ha anunciado que va a presentar una cuestión de amparo ante la amenaza, según indicaron, que representa la modificación de la ley que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Esto en el Congreso, la cual, recordemos, pues está pendiente incluso la segunda votación en el Parlamento. Así lo manifestó el superintendente de la SUNEDU, Osubualdo Segarra. Vamos a escuchar sus declaraciones. Hoy, hoy la vamos a presentar, porque es una amenaza. La cuestión de amparo es contra una amenaza de cambiar toda la reforma de la educación superior y cambiar las reglas de juego de la SUNEDU. Y esta es una amenaza que justifica una cuestión de amparo que está bien fundamentada y la vamos a presentar. Ahora, en conferencia de prensa, Mauricio, el Consejo Directivo de la SUNEDU ha dejado en claro que la modificación de esta reforma no quiere eliminar la SUNEDU, sino pretenden capturarlo y tenerlo bajo su control. Eso ha manifestado justamente el doctor Segarra. Y sobre lo dicho, además, por la rectora de la Universidad de San Marcos, quien indicó que el partido morado tiene el control de la SUNEDU, Segarra indicó lo siguiente. Vamos a escucharlo. Yo figurativamente he manifestado que parece que es la rectora porque a cada rato está manifestando esa opinión. Sufre de dactonismo. Confunde la transferencia, transparencia, que es la SUNEDU, con el color morado que parece que lo está afectando mucho. No somos ni morados, ni celestes, ni azules, ni rojos, ni naranjas. Y todos los colores que hay. Somos auténticamente independientes en nuestras decisiones. Actualmente, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU, ha indicado que tiene 40 procesos judiciales de universidades que fueron denegadas. 26 de estos procesos han finalizado con sentencia favorable y en ningún caso se ha fundado en contra de la SUNEDU. Esto lo ha dado a conocer justamente en una conferencia de prensa hoy desde su institución, en su sede central. Directo en directo, RPP Noticias. ¡Gracias!